Bueno, pues miren, tenemos aquí a un súper invitado, bueno, es un chamaco, es un chamaco de verdad, tiene 19 años, Patricio Ward, mexicano, un prospectazo de los autos, piloto mexicano sensacional, ya nos va a contar un poco su historia, aquí lo traemos. ¿Cómo estás, Pato? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias por recibirme. No, no, al contrario, qué bueno que vienes, porque además tenemos que hablar de los 19 años, pero además de eso, de lo que estás haciendo en el automovilismo. Cuéntanos un poquito, por favor. Cuéntanos, pues la verdad que ha sido una aventura, han sido 13 años de aventura y de como algo que empezó como diversión, no empezó como, ah, yo quiero ser piloto de Fórmula 1, al principio todo empieza, qué te gusta, qué te gusta hacer y cosas así, o familia o con amigos. Y tocó que a los 6 años me subió un kart por culpa de mi abuelo de la parte materna. ¡Ay, esos abuelos! Él es el que más bien me dio la bienvenida al deporte, porque él está muy metido en los carros, le gustan mucho, es fanático totalmente, entonces me tocó que me regalen un kart de cumpleaños y fui a la pista, fui a la pista del río, que ya no está, pero era en Monterrey, cerquita de mi casa, y ahí es donde empezó la racha de carritos. Oye, te decía que casi casi naciste en un carro, ¿no? Seis años y ya estabas en kart. ¿Qué hubo? Mira, me lo regalaron a los 3, pero a los 3 no podía ni llegar a los 3, imposible. Sí, imposible. Y a los 6 ya está un poquito más grande, ya podía ver sobre el volante, y fue cuando empecé a ir a las pistas, luego 2007, 2008 fueron cuando ya empiezas a escalar de categorías, y del 3 al 14 fue cuando hice el cambio de kart. A carros. Empecé en Europa, regresé a Estados Unidos, hice varios años en la Pro Mazda, hice prototipos al año pasado, y me tocó ganar de las, más de las carreras más importantes que cualquier piloto puede tener de su carrera. Hablábamos las 24 horas de Daytona, 12 horas de Seabro, o sea, es un buen, es un buen. Sí, pero son carreras diferentes a lo que yo estaba acostumbrado, yo estaba acostumbrado a las, como dicen, sprint races, que son tú solo en el carro, y en las de duración, en Daytona tienes 3 equiperos, en Seabro tienes otros 2 equiperos, pero es una, es una diferente carrera, es un diferente tipo de carrera, son de duración, son largas, y en, en como, como le llegas a las carreras y como te vas durante la carrera es muy diferente a como la harías en un carro de IndyCar o... Ahora dime una cosa, estás en la IndyLights, en la IndyLights, ¿cómo ves el asunto ahí? ¿Ahí va bien? Ahí va bien, vamos de líderes del campeonato, 32 puntos arriba, y faltan 3 carreras, un óvalo y 2 en el circuito permanente de Portland, que vienen en, es en agosto 25 el óvalo, y en septiembre 1 y 2 en Portland, ya para cerrar el año, pero vamos, vamos de líderes. Ok, oye, este, nuestra querida Jania te quiere, te quiere preguntar. Quiero meter mi cucharota. Venga, venga, Jania. Oye, Patricio, eh, si empezaste a los 6 años, seguro que siempre has sido el más joven de todas las categorías, conforme vas avanzando eres el más joven, no el más chiquito, ¿o me equivoco? Eh, no, de hecho, en, por ejemplo, en la Pro Mazda llegué a los 15, que fue en el 2000, en el 2015, eh, luego en el 16 volví a hacer esa, y seguía siendo el más chico. Este año en la Indy Lights no soy el más chico, le saco 11, 10, 11 meses a mi equipero Colton Herta, hijo de un piloto de IndyCar, más bien de la kart, que era Brian Herta. Estamos en la escudería, pues, de Andretti, de Michael Andretti. Sí, 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 muy bien. Y vamos primero y segundo en el campeonato. Oye, tenemos, tenemos un audio de Checo Pérez. Le preguntamos a Checo Pérez si, ¿cómo, cómo veía a Patricio? ¿Cómo está el asunto del pato en las carreras, en el automovilismo? ¿Quieres escuchar lo que dijo? Bueno, vamos a escuchar. Aquí está, aquí está el Checo Pérez. Lo conozco, lo tengo mucho tiempo que no hablo con él, sin duda que es un chavo con mucho talento. Y me llena de orgullo ver a nuevas generaciones abriendo camino, en un camino diferente, que es la IndyCar. También tenemos a Daniel Suárez en NASCAR. Creo que es una generación importante, y espero que pronto podamos tener pilotos importantes en la Fórmula 1, en IndyCar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, pues, no hay cómo agradecerle a Checo. Lo, me acuerdo que me tocó conocerlo, si me acuerdo bien, 2012, cuando a mí primero me había tocado probar un Pro Mazda. Tenía 13 años, y empezó a llover, empezó a llover, empezó a llover, y en el carro grande, pues, ya, como yo estaba tan novato, pues, ¿por qué te vas a subir y, pues, que pasen cosas peligrosas? Total, nos fuimos a la pista de go-kart, estábamos en Houston, en MSR, y vino Checo, es cuando lo acaban de anunciar en McLaren. Ok. Y nos fuimos a los go-karts, no había llantas de lluvia, entonces estaba lloviendo, nos fuimos en el Chifter y en el E2, en Slicks, y le dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y así es como me tocó, me tocó conocerlo. Ah, buenísimo, súper chavo. Buenísimo, Jania. Y tenemos mucha confianza en que los sueños se cumplen con el trabajo, con el esfuerzo, con el sacrificio, y quien puede, confía en él, sabemos que lo va a lograr. Creemos en ti, Patricio, pero ¿hasta dónde quieres llegar tú? Hasta dónde quiero ir. Tu máxima, tu máxima. Máxima. Pues mira, la verdad que ahorita voy al rumbo de IndyCar, claro que me encantaría poder llegar a la Fórmula 1 un día, pero la Fórmula 1 y la IndyCar son las dos categorías más estelares, son las más grandes que puedes llegar, incluyendo a NASCAR en los óvalos. Y ahorita me veo concentrado en eso, me encantaría en un futuro ganar las 500 milles de Indianapolis, que es la carrera más grande del mundo. Correcto. Ganando esa te meten a un libro de leyendas. Y ganar carreras, tener podiums, ganar campeonatos. Ahorita, como te digo, estoy enfocado 100% en la IndyCar, pero claro que si se puede abrir una oportunidad buena en Fórmula 1, con gusto trataría de hacer lo que pase. No hay como ir a diferentes categorías y tratar de enseñarles lo que puedas hacer. Correcto. Bueno, Patricio, muchas gracias. De verdad, un talentazo, un prospectazo del automovilismo mexicano. Te vamos a tener seguramente más seguido por acá para que nos cuentes de cómo va el tema de las carreras, los triunfos, los podios, el ir avanzando, el ir creciendo. ¿Te late? Me late. Gracias por recibirme. Me pueden seguir Facebook, Twitter, Instagram. Adelante. Patricio Aguartó junto. Y ojalá y pronto les tenga buenas noticias. Venga, Pato, pues muchas gracias. Andale, pues. Gracias. No te vayas.